¡Suscríbete al canal! La figura se encuentra en el olvido, pero hoy lo recordaremos. Don Humberto Rodríguez nació el 14 de enero de 1887 en Juchitán, Oaxaca, actor de reparto que incursionó en el cine en 1936 en la película titulada Cielito Lino. Hombre maduro de aspecto paternal, sobresalió en papeles como doctor, secretario, jardinero, empleado, gendarme, promotor de lucha libre, conserje, mayordomo, administrador, juez, camarero, boticario, sacerdote, portero, como simple invitado, vecino de vecindad, monje, pajarero, maestro de escuela, síndico, cajero, fotógrafo, cantinero, en fin. Le recuerdo, tuvo mil y una apariciones. Actor con un amplio criterio en el escenario, por lo cual compartió set con figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Joaquín Pardavé, David Silva, Sara García y María Félix, entre muchos más. Don Humberto, en las películas donde trabajó, dejó su imagen imborrable y fácil de detectar. Como en Jesús de Nazaret de 1942. Vuelvenlos García de 1947. Es el notario que lee el testamento de Doña Luisa García. En Ustedes los Ricos de 1948. Salón México de 1949. En el Rey del Barrio de 1950. El Portero de 1950. En Ella y Yo de 1951. En Los Hijos de María Morales de 1952. En Dos Tipos de Cuidado de 1952. Desde su incursión en el cine no dejó de participar en largometrajes sin faltar ningún año. Hasta 1964 en la cinta Los Fenómenos del Fútbol al lado de Antonio Espino Clavillazo y Sara García. Fue su trayectoria tan amplia que en ocasiones no recibía créditos. Solo existen 398. Pero sin duda fueron muchos más. Su trabajo, pasión y amor por el cine lo inmortalizó para siempre. Murió el 11 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Don Humberto Rodríguez. Una estrella más de la época dorada del cine. Un homenaje al actor de las mil y una apariciones. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación. Muchas gracias. Hasta la próxima.